Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus, Arana 448, teléfono 444-0310. Lo hemos adelantado entonces el concepto gasto en seguridad, gasto inversión, que es gasto que no en seguridad, Víctor. Bueno, sí, a ver, cuando hablamos de seguridad no podemos dejar de... nos lleva también al tema de las alarmas, ¿no es cierto? Que son parte de esta conformación. Bien, haciendo un poco de historia, ¿de dónde vienen las alarmas? Cuando los ejércitos sentían que tenían pronto una invasión, se decía a las armas, ¿no es cierto? Entonces, ahí con un toque especial de tambor, esto es lo que cuenta la historia de la antigüedad, ¿no? Con una forma especial de tambor, la gente tomaba prevenciones. Ahora bien, hoy la gente sigue con esta situación, adquiriendo alarmas, tanto para sus casas, para sus comercios, para sus industrias, porque sienten que el delito está vivo, que estas cosas están sucediendo, que el delito ocurre hoy, no... Inclusive, hasta nos está ocurriendo en Tandil, en los días estos de marzo, hubo situaciones tipificadas como delitos violentos en nuestra ciudad. Un chofer, un transportista fue asaltado por motochorros, le llevaron la recaudación, una señora mayor le golpearon la puerta, la hirieron, e inclusive también a la escuela Aldulcin, ¿no? La escuela técnica fue algo terrible, esa herramienta... Sí, la escuela técnica, uno allí de Villa Aldulcin, efectivamente. La escuela técnica, pero no solamente la pérdida de los materiales, sino toda la situación traumática que queda, el post-trauma de haber tenido algún tipo de delito violento. Yo siempre recuerdo la historia de un policía al cual le habían disparado, y él me decía, no solamente me quitaron lo que yo más amaba, que era mi profesión, ya no puedo estar más, sino que a la vez tengo un trauma para toda la vida. Me sacaron y me dejaron. Entonces, bien, la seguridad, ¿qué mecanismos tiene la seguridad para protegernos? Primero los mecanismos propiamente de retraso, que son los que hay en una propiedad, propios de la situación física de la propiedad, que puede ser su mismo ámbito, su misma construcción, candados, cerraduras, todo lo que hace a portones, todas esas medidas, esas barreras de protección propias. Después están las alarmas. Las alarmas son equipamientos mecánicos que reciben algún estímulo, y comunican a una central. Ahora, sin estos elementos, si no existe la fuerza o las guardias particulares, no habría un verdadero sentido si no hay una respuesta a ese estímulo que genera una alarma. Bien, dicho esto, ¿qué medios auxiliares tenemos que son probados, que ayudan? La iluminación. La iluminación permite una mejor visión nocturna y a la vez genera una situación psicológica para el delincuente, para que sea una barrera y evite el ingreso. El envío de móviles, de fuerzas de seguridad, donde la parte electrónica se conjuga con la física, con la parte humana y se chequea lo que está ocurriendo. Y después, lo que es muy importante, la tercera parte, iluminación, acuda física al lugar para evaluar el evento. Y lo tercero, y más que importante, es el análisis de riesgo. Incito ir a ver qué es la situación actual que se quiere proteger, si es vida, si son bienes, qué es lo que se necesita para mejorarla y lograr todo un protocolo de seguridad donde las familias se van adaptando o el personal se va adaptando a esta nueva situación que, como la inseguridad es una sensación, se empieza a perder esta parte, ¿no? Que muchas veces, cuando instalamos una alarma, la gente nos dice, bueno, puedo dormir un poco más tranquilo, me voy de viaje y estoy con una alternativa más de seguridad. Ahora bien, un poco lo que decías, Claudio, por eso nosotros vemos que la inseguridad es un gasto a la larga, es un costo, un costo en contra, un costo negativo a la larga y la seguridad, en realidad, es una inversión preventiva que desde ese punto hay que verlo. Pero la idea es que cuando se toma esta decisión que es un costo importante para una familia o para un comercio se analice si, por ejemplo, la empresa estabilitada brinda móviles de acuda porque el 90% de los eventos que se producen son falsos disparos y no se puede utilizar el recurso de la policía para ir a ver por las dudas, por mal uso, por mala aplicación, por mascotas, por ventanas abiertas, porque se está poniendo en riesgo otra situación que puede ser que tenga necesidad de apoyo policial. a la hora de gastar o invertir en seguridad, yo me quedo con la última, digamos, tener en cuenta porque si vamos a poner 10 pesos en una empresa con determinadas características o 10 pesos en una empresa, digamos, habilitada con todas las normas que corresponden, bueno, aunque tengamos que poner 12 en esa empresa nos va a convenir. Sí, porque, ¿sabes qué pasa, Claudio? Que después cuando ocurre un ilícito o ocurre un accidente de una persona que está instalando una alarma por una cuestión eléctrica, por una caída de un techo, si esa persona no tiene RT, si llegado el caso ese sistema de monitoreo no está homologado, se está trabajando en la informalidad y esto genera que frente a un juicio o a un reclamo judicial, cuando ya se manden los peritos y ahí ya se entra en una etapa diferente, uno no tiene elementos para demostrar que lo que estaba pagando no era una situación informal. Sí, está claro. Y esto, si la persona no es idónea cuando va a ver la propiedad, si no tiene empatía y para ponerse en lugar de la persona que tuvo un evento o para darle la protección necesaria a futuro, no se está cumpliendo con una serie de situaciones que a la postre pueden ser muy delicadas por esto del delito y de la situación traumática que puede generar. Seguramente el análisis de riesgos en el momento donde uno va a instalar un equipo de alarmas o lo que sea debe ser fundamental y bueno, ahí está la importancia de hablar con gente que realmente sabe, no con improvisados o no porque me parece a mí, ¿no? Sí, Rodolfo, mirá la importancia que hay muchas empresas que no van a ver el lugar, o sea, hacen una cotización por la página y vos imaginate que si vos no vas a una propiedad y no sabes si a la persona la robaron, si tuvo algún ilícito, si tuvo algún, tiene alguna patología o enfermedad la persona que vive en la propiedad, ¿cómo son los patios? ¿cómo son las medianeras? ¿cómo son las cerraduras que tiene? ¿cómo son las puertas? ¿cómo si tiene arbustos? ¿si tiene ventiluz? ¿si tiene rejas? ¿si no tiene rejas? ¿qué es la protección que quiere cuando está dentro de la casa únicamente para cuando se va? Si quiere una cámara, si la quiere mirar por el teléfono, si quiere una aplicación para saber permanentemente lo que ocurre con su propiedad. Es algo que si la persona, el vendedor, el asesor comercial no tiene empatía si no se pone en el lugar y lo único que va a hacer es vender su equipamiento. Le vende un kit cerradito así nomás y nada más. Exacto, y la situación es algo de costo. Vamos a perder dos veces porque el día que queramos ampliar a un sistema de incendio, a un sistema de emergencia o domótica o lo que sea, estamos limitados. Víctor, gracias. Un día tenemos que hablar de domótica, el tema de las casas inteligentes que cada vez está más en boga y cómo, bueno, por ahí hacer una casa de cero a través de aplicaciones de domótica, hoy es más sencillo pero también se puede ir transformando lo que tenemos en una casa inteligente de apoyo. Totalmente, totalmente. Víctor, muchas gracias. No, gracias a ustedes, es un placer estar nuevamente acá. Es mutuo. Víctor Gravo es el titular de Segur Plus. Aquí van todos los datos para ubicarlo. Presentó Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. 1-0.